Esa calle y esa plata Y esa escuela nacional, esa estatua y ese puente Y esa carretera general, ese perro muerto en la cuneta Esos albañil en samarreta, casi nada Qué bonito es Badalona, en invierno y en verano Con mantilla y barretina, a la sombra y al solano Qué bonito es Badalona, con sus viejos y sus niños Con su hembra y sus hombres, sus apellidos, su nombre, su sexo Y su domicilio y su carne de identidad Esa playa y esa arena Ese pie y ese alquitrán Esa estación y esa rempe Y esa rambla arborizada Para el corpus, serpentina Y bombetas para Navidad En verano playa y merendero Lleno de extranjeras, medio entuero Casi nada Qué bonito es Badalona, en invierno y en verano Con mantilla y barretina, a la sombra y al solano Qué bonito es Badalona, con sus viejos y sus niños Con sus hembras y sus hombres, sus apellidos, su nombre, su sexo Y su domicilio Y su carne de identidad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.